Se come un lechón entero, que me importa que se gorda, si pa' correr no la quiero. De espalda parece un horno y de hombu tiene la forma, calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Como que lástima, ches compadre, la chacarera se acaba y entre empanadas y vino se viene en la madrugada. Anoche la llevé a un baile, a mi novia la Ruperta, pa' que ella pudiera entrar hubo que ensanchar la puerta, como dijo. La bajaron de un camión rodeado de gente mirona, un estanciero decía, yo compro esa vaquillona. No cabe ningún sillón, se sienta sobre la mesa, quien tuviera un litro de vino por cada kilo que pesa. Ahora sí, a ver, qué lástima, ches compadre, la chacarera se acaba y entre empanadas y vino se viene en la madrugada. ¡Gracias!